Hola amigas y amigos, hoy os voy a presentar una serie de productos muy interesantes de la marca Nektar. La firma alemana Nektar fabrica una serie de teclados controladores para uso con los principales DAOs del mercado que tienen unas características muy interesantes. La gama completa de Nektar se compone de la serie Panorama, con los teclados de la serie Panorama P y Panorama T y los teclados de la gama Impact LX y Impact GX. Los teclados Nektar son teclados MIDI controladores y se distinguen en todas sus gamas por tener una potente integración entre los mismos y el software que estemos utilizando. En ese sentido, la ventaja es que se integran con prácticamente la totalidad de los software de producción musical del mercado. Esta serie se compone del Panorama P6 y el Panorama P4. Básicamente la diferencia es que uno tiene más teclas que el otro, 61 o 49, en este caso es el de 49, y que el fader que veis allí es un fader, en este caso, no motorizado y en el P6 es motorizado. Tenemos también en el teclado, en la parte trasera, conectores de foot switch y expresión y una salida MIDI para controlar equipo exterior. Ya en la parte más frontal, que es un poco lo que más llama la atención de este teclado, tenemos una sección de mezcla muy bien equipada, con controles giratorios que permitirían controlar, por ejemplo, el panorama, con faders y con botones de selección que tienen diferentes funciones y que os voy a enseñar después. Y contamos con 8 más 1 extra, que podría ser, por ejemplo, para el máster. 8 canales más el máster. Después tenemos la zona central, donde tenemos una pantalla que nos muestra información visual de todo lo que estamos haciendo, lo cual es bastante útil, porque la cantidad de menús y la cantidad de opciones de control del teclado y de configuración propia, personalizada, es muy alta. Después tenemos esta gama, donde tenemos 8 controles rotativos más este, que forma parte de la zona de control, que podrían ser para control de instrumentos virtuales, es bastante obvia esa funcionalidad, el control de transporte de nuestro secuenciador o DAW, y luego la parte de parts que nos permiten tocar sonidos de percusión. Estos teclados funcionan con la mayoría de softwares del mercado, Reason, Cubase, Window, Studio One, Reaper, etc. Y se caracterizan por tener una integración profunda, de manera que el uso del teclado nos lleva a un flujo de trabajo con respecto al software, que es muy automático, hace que no tengamos que utilizar el ratón prácticamente para nada y que nos concentremos en la música y en la producción. Voy a empezar a explicaros el teclado Panorama P4, intentando ser lo más conciso, pero a la vez entrando en la mayor cantidad de funciones posibles del teclado, que son muy interesantes. Vamos a empezar con la parte referente al mixer, una serie de controles, 8 fads, 8 controles Panorama, aunque podrían tener otra utilidad, y un control para el master. Vemos aquí un control de Toggle Mute, que básicamente lo que nos permite es cambiar la funcionalidad de estos botones. Lo normal sería que los tuviéramos en modo selección, de manera que ahora lo que hacemos al pulsar cada uno de ellos es seleccionar, y ya lo veis aquí en pantalla, una pista concreta. Después aquí tenemos los volúmenes, veis como la pantalla se actualiza cuando los toco, y obviamente a nivel auditivo también, y aquí tendríamos, como hemos dicho, el panorama. Con el control Toggle podríamos convertir estos botones en Mute, también en Solo, si tuviéramos multitud de pistas sonando, haríamos Solo de esa pista, y en grabación armado o desarmado de la grabación en esa pista que tengamos seleccionada. Aparte del control de mezcla, tenemos acceso también a la ecualización, entre otras cosas. Vamos a ver cómo, por ejemplo, accedemos a la ecualización. Si veis estos botones que tenemos aquí, que responden a la funcionalidad que esté escrita en el menú de la pantalla, podemos acceder, pulsando el primero, a la ecualización. Podemos, por ejemplo, habilitar o deshabilitar los cuatro canales de ecualización, y podemos también, con estos mandos preasignados, mover los decibelios de acentuación o atenuación en una determinada frecuencia. Con este otro botón, accederíamos al control de la Q. Es decir, que tenemos un acceso completo a un ecualizador paramétrico de cuatro bandas, totalmente preasignado y programado, en cada uno de los canales. Bingo para Néctar. En todo momento, para volver otra vez a la pantalla de mezcla, volvemos a pulsar el botón Mixer, y a modo de ejemplo, de la profundidad de cosas y el detalle con el que están programados estos teclados, podemos, por ejemplo, controlar los insertos que haya en un determinado canal. Habéis visto que he pulsado el botón Insert y automáticamente puedo activar uno de los insertos, hacer Bypass en él, o incluso hacer aparecer en la pantalla del ordenador ese plugin y controlarlo con los botones que tenemos aquí. Vamos a ver ahora otra de las páginas de control súper interesantes, que es la que nos permite controlar todos los parámetros de nuestros instrumentos virtuales preferidos. Tenemos abierto un proyecto con una serie de pistas. Con estos dos botones nos moveremos por ellas. ¿Veis cómo puedo subir y bajar la pista seleccionada? Tengo una serie de pistas abiertas con una serie de instrumentos virtuales. Por ejemplo, vamos a esta, donde tenemos un pad, un sonido de pad. Sonido de sinte analógico. Pero también podríamos recorrer otras pistas. Sonidos de percusión. Sonidos de bajo. Y en todo momento acceder al control y al panorama. Eso nunca lo perdemos. Y si vamos a Instrument, veremos ya una pantalla donde se nos indica el nombre del instrumento virtual de la pista que tenemos seleccionada. Vamos a Prologue. Y ya directamente estos controles de aquí están preasignados a una serie de controles de pantalla. En principio los que el programador o el diseñador del software ha considerado más interesantes. Con este botón de aquí, el View, podemos mostrar el interface gráfico del plugin si es que lo necesitáramos. Aquí vemos los nombres de los parámetros que tenemos asignados a estos botones. Tenemos aquí un botón con acceso a una función de menú en la cual, con este encoder, podemos bajar por las diferentes páginas de parámetros porque sabemos que con ocho encoders a veces no es suficiente para controlar las decenas o centenares de parámetros que tenemos en un instrumento virtual. Los tenemos agrupados por páginas y podemos saltar, por ejemplo, a la página de filtros, entrar en ella y ya tenemos aquí el cutoff, la resonancia, el tipo de filtro, etc. Aquí ya veis como estoy interactuando con todos los parámetros de un determinado sintetizador sin ningún problema. Con estos botones de patch más y patch menos podremos cambiar el sonido que tengamos cargado en ese sintetizador. Algunos se oyen más, otros se oyen menos. Pero bueno, ya veis un poco la mecánica de trabajo con instrumentos virtuales. Otro de los botones que tenemos aquí, en este caso el llamado transport, cuando lo activamos vemos que la pantalla cambia y nos pasa a mostrar toda una serie de informaciones del secuenciador interesantes como el número del compás por el que está avanzando la canción. Cuando ponemos en marcha el secuenciador veréis ahí como nos va indicando el número de compás por el que vamos. Y esta pantalla va un poco en conjunción con estos mandos que hay aquí, que son el control de transporte, que bueno, es conocido de cualquier secuenciador, el stop, el play, el avance y retroceso para cada parte de la canción donde queramos estar. Aquí con shift y estos dos botones que tenemos aquí que se llaman zoom, podemos hacer aumento o disminución del zoom de pantalla. Podemos también activar o desactivar la grabación en ciclo, podemos saltar al principio del proyecto o al final del mismo o del marcador que tengamos definido. Podemos hacer deshacer una grabación que hayamos hecho y también podemos encender el click, la claqueta. Prácticamente todas las funciones interesantes y de uso constante que un músico tiene cuando está delante de un teclado y que nos permiten concentrarnos aquí y no tener que estar alcanzando el ordenador sea donde sea que lo tengamos. Una de las últimas zonas de configuración accesible con un botón se denomina internal. En esta entramos en un modo en el que el teclado se convierte en un teclado MIDI estándar en el cual cada uno de sus mandos puede ser programado para enviar el mensaje MIDI que queramos hacia el secuenciador. Es decir, que si tenemos en el secuenciador o fuera del equipo sintes externos que queremos controlar, podemos mapearnos todos, absolutamente todos los controles en la manera que a nosotros nos interese para controlar lo que queramos. Por último, disponemos de, en este caso, 12 pads que no tienen tampoco ningún misterio, simplemente acceden a notas concretas, se podría acceder desde las teclas, pero también desde los pads. Si cargamos un sonido melódico, pues tocaremos melodías. Si cargamos un sonido percusivo, accederemos a cada una de las teclas de percusión. Se puede cambiar la octava en la que trabajamos, porque si los sonidos que queremos acceder están en otra zona de teclado, pues podamos hacerlo. Bueno, amigas y amigos, espero que el vídeo os haya parecido muy interesante e instructivo. Si queréis suscribiros al canal, ya sabéis dónde hacerlo. Y si tenéis cualquier duda, no dudéis en escribirla en los comentarios. ¡Hasta la próxima! Gracias.